Enrique Feijó. Sus inicios publicitarios se remontan al año 1951, en el que dirige una agencia en la ciudad de Orense. Años más tarde, se pone al frente de la dirección de publicidad del grupo de empresas Barreiros. Su experiencia como director de publicidad le hace serlo, también, de la compañía Nestlé en México. Ocupó el puesto de director técnico de la gerencia de televisión española. Pero su trayectoria profesional se hace más rica y extensa en su vertiente docente. Director de la Escuela Oficial de Publicidad, del Instituto Nacional de Publicidad. Cofundador de la Facultad de Ciencias de la Información. Profesor insigne de los centros más importantes donde se preparan las nuevas generaciones de publicitarios. Distinguido con las cruces de las órdenes de Isabel la Católica y al mérito civil. Maestro de publicitarios.